Tenemos un buen número de detenidos, pero además todos los días trabajamos en todo el estado con el operativo continuo en el tema del narcomenudeo. Informó el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, que la policía estatal continúa trabajando en la erradicación de los puntos de venta de droga en todo el estado. No, pues son muchísimos, yo creo que ya ahorita en todo el estado llevaremos más de 100, pero además tenemos muchísimos detenidos, son más de 900 capetas de investigación ya iniciadas por este delito. Seguiremos trabajando en la estrategia de seguridad para garantizar la paz en todo el territorio estatal, ya que esa es la indicación que nos dio el gobernador del estado, el doctor Esteban Villegas Villarreal. Es un compromiso diario, la estrategia de seguridad se genera día con día, la instrucción del señor gobernador ha sido esa muy precisa, que sigamos trabajando todos los días, todos los días que no descansemos para generarse mejores estándares y esto se ve reflejado. Ya lo ven ustedes en los indicadores nacionales, en el propio indicador del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, donde bueno, nos indica que seguimos a la baja en todo el estado, en el índice delictivo y además en algunas ciudades reflejado perfectamente bien, como en la ciudad capital, la coordinación efectiva entre los cuerpos de policía y el fortalecimiento de las instituciones nos permite reducir la inseguridad. Gracias. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias.